¿Qué onda mis coleccionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor. El día de hoy tocaremos el tema acerca de las monedas de 5 pesos conmemorativas tanto de la independencia así como de la revolución mexicana. Todo esto surgió porque vi unas noticias en las cuales se decía que estas monedas se venden desde 600 mil hasta 500 mil pesos o en 100 mil pesos. Claramente esto me intrigó porque a quien no le gustaría ganar muchísimo dinero con sus monedas de 5 pesos. Así que me puse a investigar en Mercado Libre y encontré algunos álbums que se venden desde 15 mil hasta 10 mil pesos. Obviamente vienen todas, todas, todas las monedas de 5 pesos. ¿Pero estos precios en reventa de estas piezas de 5 pesos será real o es un invento más del hombre blanco? Pues quédate en este video para que lo descubras. Aclaro que yo no estoy diciendo que estas monedas valen ese precio o que el álbum si se debe de vender en 10 mil o en 15 mil pesos. Simplemente hacemos estos videos para que ustedes conozcan el precio real. Antes de comenzar, si eres de las 3 primeras personas que me comenta quién es este personaje celebre, te estarás llevando saludos en los próximos videos. En esta ocasión los saludos son para Ramón Sánchez, para Germán de Jesús y para Pepe Galicia. Mis hermanos coleccionistas, un saludo y un abrazo hasta donde se encuentren. Pero en fin, para continuar te contaré algunos datos técnicos de estas monedas y posteriormente te contaré su precio real, su precio verdadero. Así que tráete una botonita, un refresquito, ponte cómodo porque ahora sí a lo que nos truje, chencha. Estas monedas conmemorativas comenzaron a circular desde el año 2008, 2009 y 2010 paulatinamente. Recordemos que en el año 2010 en México se conmemoró el Bicentenario de la Independencia Mexicana así como el Centenario de la Revolución Mexicana. Para ello estas monedas conmemorativas salieron a circulación. Inicialmente circulaban demasiadas piezas pero pasaban desapercibidas a los ciudadanos. Con el pasar de los años muchas personas y coleccionistas comenzaron a tomarle más importancia e iniciaron a guardarlas y coleccionarlas. Actualmente estas piezas son muy codiciadas y algunas monedas valen mucho más que otras. El diámetro general de todas estas monedas de 5 pesos es de 22.5 milímetros con un peso exacto de 7.07 gramos. Es una moneda bimetálica que está fabricada al centro de una aleación de bronce y aluminio y el anillo perimétrico es de acero inoxidable. En la parte del reverso vamos a encontrar los bustos o retratos secuestres de diferentes personalidades que participaron en la Independencia o la Revolución Mexicana. Además de ello encontramos la inscripción Bicentenario de la Independencia o Centenario de la Revolución según corresponda. Así como la inscripción México 2010. Vamos a encontrar también la denominación de la moneda, el nombre representado en la pieza, así como el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. En la parte del anverso encontramos uno común, el escudo nacional en relieve escultórico con la leyenda Estados Unidos Mexicanos formando el semicírculo superior. Ahora sí mis coleccionistas, después de esos datos técnicos, vamos a lo rico, vamos a lo sabroso, vamos a lo que a todos nos interesa. En cuanto puedo vender mis monedas de 5 pesos. Como podemos ver son 38 monedas de 5 pesos. Generalmente el precio de cualquier moneda en reventa es de 15 pesos, aunque hay monedas que son más difíciles de conseguir. Todo esto porque se acuñaron menos piezas. En algunos casos otras suben de precio por el personaje. Por ejemplo, una de las monedas más buscadas es la de Emiliano Zapata, la cual se llega a vender hasta en 100 pesos. Todo esto porque es uno de los personajes más queridos por todos los mexicanos. De ahí nos podemos seguir con la moneda de Belisario Domínguez, la cual se llega a vender desde los 30 hasta los 60 pesos aproximadamente. Otra moneda bien valiosa, la cual no tengo, es la de Francisco I. Madero, que de igual manera se llega a vender desde los 30 hasta los 60 pesos aproximadamente. De ahí también podemos seguirnos con Carmen Serdán, la cual también se llega a vender desde los 30 hasta los 60 pesos. Obviamente el precio de todas estas monedas va a depender muchísimo del estado de conservación de las mismas. No es lo mismo que se pueda vender una moneda como esta que ya está muy maltratada a una moneda que está un poco más nueva y que tiene su brillo original. Otra de las cuales es muy, pero muy buscada por todos los coleccionistas es la de Francisco Primo de Verdad y Ramos. De seguro muchos de ustedes ya saben la historia de esta moneda de Francisco Primo de Verdad, pero si no la conoces ahorita te la cuento. Resulta ser que todas estas monedas poseen estos puntos. Bueno, hay una versión de Francisco Primo de Verdad y Ramos que no posee los puntos. Obviamente cuando todo esto se descubrió, muchísimas personas se comenzaron a volver locas y empezaron a buscar esta moneda incansablemente. Todo esto porque actualmente se venden estas monedas desde los 500 hasta los 1000 pesos. Recordemos que esto es un error de acuñación ya que no posee los puntos que todas las monedas sí tienen. Claramente si tú tienes esta moneda vas a ganar demasiado dinero. En cuanto a la versión de Primo de Verdad con puntos también es muy cotizada y se vende desde los 50 hasta los 100 pesos aproximadamente. Otra moneda la cual también es muy, pero muy difícil de encontrar es la de la soldadera. Esta moneda también se vende desde los 50 hasta los 100 pesos aproximadamente. A continuación te diría algunos otros personajes que también son muy valiosos. Estamos hablando de José Vasconcelos, Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza, Andrés Molina Enríquez y Eulalio Gutiérrez. Todos los que les acabo de mencionar se venden desde los 20 pesos hasta los 40 pesos aproximadamente. Como les estaba mencionando hace unos momentos, obviamente el precio de estas monedas que les estoy diciendo va a depender demasiado del estado de conservación. Si tú tienes una moneda la cual se encuentra muy, pero muy bien conservada, digamos que tiene su brillo original, obviamente esa moneda va a valer muchísimo más dinero que una que ya está muy gastada. Obviamente si tú tienes ya una pieza que está muy gastada y muy deteriorada, obviamente no vas a poder vender esa moneda en mucho dinero. Como se pueden dar cuenta a mí me hacen falta 5 monedas de este álbum. Si alguien tiene estas monedas, la cual es la de Pedro Moreno, la de Francisco Primo de Verdad y Ramos, Carmen Cerdán, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Si tú tienes estas monedas que me hacen falta y estás interesado en venderlas, puedes venderme un mensaje a mi página de Facebook. Obviamente con tu moneda y con tu precio. Algo que muchos de ustedes me preguntan es dónde puedo vender estas monedas, digamos que yo tengo 10 o 20 monedas de estas y quisiera venderlas, ¿dónde puedo hacerlo? Muchas personas lo hacen en Mercado Libre o en Marketplace. De igual forma puedes dirigirte con los revendedores los cuales encuentras en algunas plazas o en algunos tianguis. También si quieres irte un poquito más a la segura puedes dirigirte a una casa numismática que esté cerca de tu localidad. Obviamente el precio de compra va a depender demasiado en dónde los vayas a vender tú. Recordemos que la información de los precios que les acabo de mencionar puede cambiar. Puede ser que de aquí a un mes o a dos meses la moneda de Francisco Primo de Verdad y Ramos pueda subir más o al contrario pueda bajar de precio. Pero si me lo preguntan considero que muchas de estas monedas van a seguir subiendo con el pasar de los años. Así que yo les recomiendo muchísimo que comiencen a buscar todas estas monedas para que puedan tener un álbum como este. Ya les había mencionado que a mí me faltan solamente 5. Si alguien quisiera venderme alguna de ellas puede mandarme un mensaje a mi página de Facebook. Ahora lo que sí es importante es que pongas muchísima atención en estas monedas. Puede que tengas la suerte de encontrar una moneda con algún error de acuñación y obviamente tendrás demasiado dinero en tu bolsa. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que toda esta información te la traigo hasta la comodidad de tu sillón. Y bueno mis coleccionistas eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta información acerca de estas monedas. Todo esto para que no vayan a querer comprar monedas en 5 mil o en 10 mil pesos porque realmente ese no es su valor. Si te gustó el video te agradecería mucho tu like así como la suscripción a este canal. Recuerda que todo esto es gratis. También te recuerdo que si tienes alguna duda con alguna moneda, con algún billete, con alguna cosa coleccionable. Envíame un mensaje a mi página de Facebook y con todo el gusto del mundo yo te estaré respondiendo por ahí. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista baby. ¡Gracias!